Estáis todos a punto. Empezamos la rueda de prensa de Miquel Azparren, entrenador del Santandreu. Comenzamos la rueda de prensa de Miquel Azparren, entrenador del Santandreu. ¿Preguntas? Pablo. Hola, Miquel. Acaba de salir Cholo ahora y ha dicho que vuestro juego ha sido competitivo tirando a peligroso. No sé qué en esta acción te deja el comentario del míster del Atlético. Bueno, al final nosotros valoramos el partido que hemos hecho, la eliminatoria que hemos hecho, independientemente del resultado, que por supuesto es lo que queríamos buscar y todo el mundo busca, pero tenemos la sensación que hemos competido bien en un escenario digno, como será la siguiente sede de la final de la Champions. Bueno, al descanso habíamos hablado, que creo que el mayor elogio que podíamos tener era ver al equipo rival que sacaba más jugadores al campo con ese potencial, que han ido a por el partido. Nosotros allí teníamos la sensación que podíamos haber empatado y no lo conseguimos. Y bueno, aquí al descanso tenemos la sensación que podíamos haber ido por delante y no lo hemos conseguido. Bueno, entonces solo queda felicitar al Atlético, porque por supuesto es justísimo vencedor de la eliminatoria, pero yo creo que el resultado espero... Perdón, espero que no nuble el trabajo que ha hecho el equipo en la eliminatoria. Andrés. Bueno, Miquel, la primera parte ha sido un regalo para los aficionados que se han desplazado hacia aquí, a Madrid, pero acabas con un contundente resultado en contra y no sé hasta qué punto te sale mal, teniendo en cuenta las comparaciones de los dos equipos. Bueno, sale mal relativamente, porque a veces piensas que el resultado no puede reflejar el trabajo que igual ha hecho el equipo, pero bueno, cuando juegas contra este equipo, con este míster, que yo creo que tenemos la mala suerte de tener enfrente al entrenador más competitivo que hay ahora mismo en el mundo, pues no ha venido con el filial, no ha venido con jugadores a medio gas, al descanso estoy convencido que les ha apretado y eso nos lo tenemos que tomar como un elogio, como un aprendizaje y como una experiencia que hemos vivido. Lógicamente, su nivel, la dimensión en la que ahora mismo se mueve el Atlético de Madrid, nosotros, pues bueno, tengo la sensación que en momentos nos hemos podido acercar para poder recordarlo, pero que el resultado final es justo y hay que asumirlo. Jordi. Buenas noches, míster Jordi Balcons de Raccoon. No sé si te quedas con la sensación de que para redondear o terminar de redondear esta actuación, un gol hubiera estado muy bien y si esta actuación vuestra puede serviros de trampolín para la Liga y para mejorar vuestra situación. Gracias. Bueno, lo primero sí que es verdad que la gente que iba entrando, lo que les intentaba comentar ya una vez, habían puesto casi ya 3-0, creo que era, bueno, que ya no teníamos la presión del resultado, lógicamente, por mucho que intentáramos remontar, que teníamos que seguir disfrutando y en ese momento incluso tener más confianza aún que cuando íbamos igualado. Y luego cuando ha entrado Oscar, pues también lo que le hemos comentado es que hablara con la gente que a ver si podíamos vivir como si fuese un 0-0 el marcar un gol. Podía haber sido bonito celebrarlo con nuestra gente, encima volvería a tocar detrás de la portería donde marcábamos que estaba nuestra gente, que tanto nos ayuda y viaja con nosotros, pero bueno, en ese sentido no ha podido ser, no habrá sido porque no hayamos llegado, porque no hayamos tenido ocasiones, postes, acciones a balón parado. Bueno, en ese sentido, pues feliz, feliz por ello. Marc. Buenas noches, Miquel. ¿Qué mensaje te gustaría mandar a la afición del Sant Andreu que se ha desplazado hoy aquí a Madrid para disputar, para ver este partido? Bueno, yo agradecimiento, agradecimiento máximo. Yo creo que el Sant Andreu, desde que entramos, una de las cosas que más orgulloso me siento es que todos tenemos una implicación máxima con la camiseta, desde jugadores, equipo, club, afición, yo creo que esa unión es la que nos hace optar a retos como este, la que nos ha llevado donde nos ha llevado y el Sant Andreu no sería lo que es, sino tendría el apoyo de las aficiones y muchas veces es independientemente del resultado. Yo espero, más que pedir, es que se sientan orgullosos, porque lo hemos intentado dentro de un equipo como el Atlético Madrid. Yo creo que en momentos hemos tenido la sensación de que estábamos compitiendo de tú a tú y bueno, no sé si será suficiente o no, pero entiendo que el resultado es abultado, pero yo creo que con un poco de tiempo seguramente valoremos los minutos de juego que el equipo ha tenido ante este equipo. Hola, aquí Belén Sánchez para la Sexta. Estás diciendo que bueno, que al final el resultado pues no demuestra el esfuerzo que habéis hecho y que habéis hablado al descanso que esos cambios os daban cierto valor. ¿Qué habéis hablado al descanso? Porque realmente la figura, ya lo ha dicho Simeone y lo hemos visto todos en el primer tiempo, ha sido Adán, o sea, habéis puesto al Atlético más que entre las cuerdas, habéis estado a punto de marcarles. ¿Qué habéis hablado en ese descanso para decir oye, somos el Sant Andreu y estamos a punto de ganar aquí? Bueno, hemos hablado y sobre todo de fútbol a nivel un poco de... qué situaciones teníamos que tener un poco controladas para que no nos hicieran daño y qué situaciones podíamos hacerles daño. Y les he comentado que hablar de eso era lo mejor que nos podía pasar, porque en otras situaciones entre un equipo así lo único que puede salir al descanso es animarles, darles confianza, ya pasaremos los malos ratos como sea y en cambio hemos tenido que hablar de fútbol, de situaciones de juego. Lo que sí les hemos dicho que, bueno, que el haberles cabreado y no ponernos por delante, era un arma de doble filo. Una era que lo tuviésemos como un halago pero que siguiésemos, pero la otra era que iban a venir con todo y así ha sido y son buenísimos, tienen un acierto altísimo, no necesitan dos para marcar una, con dos te marcan dos. Así que, bueno, hemos disfrutado también desde tener a alguien con tanto acierto enfrente y ver cómo nos marcaba, no nos queda otra. Roberto. Un poco, quizás, Miquel, de desconcentración, ¿no?, después del primer gol, porque en solo cinco minutos el Atlético de Madrid ha conseguido tres goles, casi sin daros cuenta, ¿no?, después de todo el trabajo en la primera parte. Bueno, con todo el respeto a la pregunta, me resultaría casi hasta arrogante decir que por desconcentración nos han marcado gol, nos han marcado gol porque son muy buenos y porque hay momentos que por muy bien que tú estés, ellos al final salen de situaciones y no es a nivel colectivo, es a nivel individual. Bueno, yo creo que hemos interpretado bien la eliminatoria, sabíamos cuál era el mal menor a elegir cuando ellos nos atacaban, tanto en casa como fuera, porque no puedes estar en todos los sitios y no tengo la sensación que nos hayan hecho tantas situaciones de juego, tantas situaciones de ocasiones de gol reales, más allá del cansancio final y del resultado cuando ya se nos ha escapado. Así que insisto en que yo creo que más que por de mérito nuestro ha sido por un mérito alto de ellos. ¿Es todo? Gracias. Gracias.